Los niños también disfrutan de la cocina durante las vacaciones. Los cursos vacacionales del municipio de Pasaje son una alternativa. Es así que Lourdes Aranda y Luis León les enseñan en un espacio acogedor a preparar chocolates, dulce de leche y otros postres a los más pequeños de Pasaje. Pasan momentos muy bonitos, muy tiernos con los niños, compartiendo, escuchando las ocurrencias, las ternuras que tienen, en fin, y van aprendiendo. Y me gusta porque van enviándonos las fotos de sus trabajos. Hemos hecho alfajores, bombones, postres, pasteles, y hoy estamos culminando con queso de leche. Con cuidado y con la ayuda de expertos cocineros, los pequeños aprenden a preparar los postres mientras se divierten. He aprendido a hacer postres de leche, pizza, también bombones. Me gustan mucho, algunas recetas las he hecho como la pizza y los bombones. Tengo unos buenos profesores que son muy amigables y muy buenos. Y bueno, la profesora Lourdes es muy bonita y el profesor Luis también. Y le agradezco al arquitecto César Encalada por haber hecho estos cursos para ayudarnos a seguir nuestros sueños, a los que quieren ser chefs de grandes o más cosas. El taller vacacional de Minichef está por terminar y según uno de los instructores, están analizando la posibilidad de mantener la enseñanza en cursos permanentes. Esta semana ya es la clausura, ya estamos culminando con los demás talleres vacacionales también de las otras disciplinas. Y nada, estamos pensando quizás más adelante poder abrir pequeños cursos cortos para los niños que igual no se vayan olvidando y sigan practicando esto, que no se olviden. Y es que cocinar es divertido cuando se aprende paso a paso, más si es un dulce. ¿Y quién es mejor para hacerlo que los más pequeños del hogar?